Los países deben tomar las precauciones necesarias de control y disposición apropiada de desecho para proteger nuestra calidad ambiental. El medio ambiente tiene diferentes capacidades de asimilación para diferentes tipos de contaminantes. Aquí es donde las agencias gubernamentales reguladoras, como la EPA en Estados Unidos, actúan para fijar estándares de concentraciones máximas permisibles. Estos estándares pueden establecerse como estándares ambientales o como estándares de descarga. Los estándares ambientales fijan la concentración máxima permisible en el cuerpo de agua o espacio de aire receptor. Por razones obvias, los estándares de ambiente son más estrictos para los contaminantes que son más tóxicos o peligrosos. Los estándares de descarga se fijan para cada industria con base en 1. Los estándares ambientales aceptables para el volumen de agua o espacio de aire receptor. 2. El tipo y cantidad de los contaminantes descargados. Y 3. Otras descargas recibidas por el mismo volumen de agua o espacio de aire. Por ejemplo, los estándares de descarga son generalmente más estrictos en zonas fuertemente industrializadas, donde tienden a existir numerosas otras descargas de sustancias a un mismo volumen de agua o aire. En Estados Unidos, todos los generadores de descargas industriales son regulados a través de un sistema de permisos. Cuando el desperdicio que genera una industria excede los límites permitidos, éste necesita reducir vía tratamiento antes de su disposición final al medio ambiente. Las tecnologías de tratamiento varían dependiendo del tipo de desecho o del tipo de químicos en éste. Por ejemplo, la mayoría de las sustancias orgánicas presentes en aguas de desecho son biodegradables, es decir, pueden ser convertidas en productos inocuos o no dañinos a través de la acción de microorganismos. El tratamiento de esta agua es relativamente fácil, menos costoso y muy común. Las aguas de desecho municipales contienen primordialmente material orgánico biodegradable. Las descargas de agua generadas por la industria de alimentos y bebidas, la lechera y la de procesamiento de petróleo también están dentro de esta categoría, ya que sus descargas son tratadas en plantas que utilizan microorganismos para descomponer el material orgánico. Los sistemas de lodo activado, de filtros de escurrimiento, lagunas de oxidación y digestores son algunos ejemplos de procesos de biotratamiento que ya han sido comprobados por su efectividad. Algunas sustancias orgánicas en aguas de desecho no son biodegradables y sí son dañinas. Estos químicos son tóxicos para los microorganismos o simplemente no pueden ser descompuestos en plantas de biotratamiento. Las aguas de desecho que contienen este tipo de sustancias son consideradas desperdicio peligroso, por lo que no deben ser descargadas directamente al medio ambiente o a las plantas de biotratamiento de los sistemas municipales e industriales. En Estados Unidos se manejan millones de galones de este tipo de desperdicio. Se transportan y se disponen de acuerdo a la reglamentación de desechos peligrosos vigente, haciéndolo muy costoso para cualquier organización. Algunas tecnologías avanzadas pueden utilizarse para convertir estos químicos en productos biodegradables, haciendo no tóxicos estos desechos de agua. Actualmente participo en un proyecto de investigación financiado por la Water Environment Research Foundation, en el cual estamos investigando tres tecnologías diferentes de oxidación química, las cuales involucran el uso de radiación ultravioleta, ozono y peróxido de hidrógeno. El propósito es utilizar estas tecnologías avanzadas para convertir compuestos orgánicos, tales como PCP, TCE y MTBE, en sustancias biodegradables y no tóxicas, para que el desperdicio que queda pueda ser tratado en plantas de biotratamiento convencionales o descargadas al medio ambiente sin efectos adversos. Nuestros resultados de la investigación hasta ahora indican que las tres tecnologías son capaces de degradar con eficacia las sustancias químicas de prueba que utilizamos. En Estados Unidos, alrededor del 60% del desperdicio peligroso es generado por la industria química. La cantidad total de generación total de desechos peligrosos estimada es de entre 200 y 300 millones de toneladas al año. Más del 95% de esta cantidad son aguas de desecho peligrosas o desecho líquido acuoso. Alrededor del 75% de los desperdicios peligrosos se tratan y se descargan directamente al medio ambiente. El resto es tratado y luego descargado a sistemas de drenaje para enviarlo a plantas municipales para un tratamiento adicional o para inyectarlo al subsuelo vía pozos profundos. No obstante todos estos avances de las tecnologías de tratamiento y disposición de desperdicio, el enfoque hacia el control de la contaminación está cambiando rápidamente en muchos países ahora. Se está dando más énfasis a la prevención o minimización de desperdicios que al tratamiento o disposición de desperdicios. Esto en razón de que el tratamiento y disposición del desperdicio está comprobado ser más costoso que los esfuerzos de prevención y minimización de desperdicios. El cuadro en su pantalla presenta una lista de jerarquías de estrategias para minimización de desperdicios que va de las prácticas más deseables a las menos deseables. En primer lugar en la lista está la reducción en la fuente. Esta estrategia involucra los siguientes esfuerzos. Uno, cambiar la materia prima para reducir o eliminar los productos nocivos. Dos, esto significa incorporar procesos más limpios que generen pocas o ningunas sustancias tóxicas. Y tres, requiere utilizar materiales compatibles ambientalmente. Un ejemplo es el uso de pesticidas basado en fosfatos que son biodegradables en lugar de pesticidas con base en cloro, las cuales no son biodegradables. Las siguientes estrategias o prácticas más deseables de nuestra jerarquía de minimización de desechos son el reuso y el reciclaje del desperdicio dentro del mismo proceso o de otro diferente con o sin ninguna modificación de proceso. Por ejemplo, es altamente deseable utilizar el desperdicio final de un proceso como la materia prima de otro proceso. Esta práctica no solo elimina el desperdicio mismo, sino también ahorra recursos. El siguiente nivel de estrategia deseable en nuestra lista de jerarquías es el tratamiento para reducir la cantidad de desperdicio antes de su disposición final. Por razones obvias, la práctica menos deseable es la disposición directa del desperdicio sin ningún tratamiento. Los esfuerzos de prevención y minimización de la contaminación o polución generan muchos beneficios para las organizaciones involucradas. Los beneficios económicos se derivan de 1. Los costos reducidos del tratamiento y disposición del desperdicio. 2. Los costos reducidos de almacenamiento y manejo del desperdicio. 3. Una mayor capacidad de producción. 4. Mejoramiento de la calidad del producto. 5. El ingreso de la venta, reuso y reciclaje del desperdicio. 5. Además de los beneficios económicos directos, los esfuerzos de prevención y reducción de la contaminación ayudan a la organización a cumplir con la regulación gubernamental y reduce las probables responsabilidades futuras del desperdicio que no se descarga al medio ambiente. 5. Finalmente, las organizaciones tendrán mejores relaciones públicas y buena voluntad de la comunidad por su esfuerzo de prevención de contaminación. 6. Dentro del ambiente de creciente globalización, se han desarrollado un conjunto de estándares voluntarios internacionales a través de la Organización Internacional para la Estandarización conocida como ISO, para establecer un enfoque mundial común hacia el manejo de sistemas productivos que nos una hacia la protección solidaria del medio ambiente sobre nuestro planeta y a la vez promueva el comercio e intercambio internacional. Estos estándares son conocidos como ISO 14000 e incluyen los llamados estándares para el manejo de sistemas ambientales, EMS, llamados ISO 14001. Estos últimos se espera que eventualmente reemplacen los estándares nacionales de manejo ambiental en muchos países. Por ejemplo, los grupos de trabajo del Comité Europeo de Estandarización han recomendado que la Unión Europea adopte el ISO 14001 como su estándar para implementación. En Estados Unidos, la agencia EPA está actualmente realizando una serie de programas de prueba para evaluar la aplicabilidad del ISO 14001. Creo que está claro por mis comentarios que el sector productivo ya no puede depender solamente de las bondades de su mercado que atiende para ser exitoso. Ahora, el impacto ambiental en cualquier actividad productiva es una variable clave en cualquier fórmula de éxito. El costo de impacto ambiental es un costo que necesita ser aceptado internamente por toda organización, ya sea en el sector educativo, empresa o gobierno. Y se debe realizar el mejor esfuerzo por neutralizar este costo adicional a través de beneficios para ellas y su comunidad. Finalmente, la globalización nos puede llevar a un mejor manejo de la calidad ambiental y de los recursos sobre la Tierra a través de nuestros esfuerzos de colaboración internacional. Un mejor manejo se traduce siempre en mayor productividad y utilidad, con el gran beneficio adicional de un planeta más limpio para las generaciones que nos siguen. Muchas gracias. Vamos ahora a tener la segunda sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta nos ha llegado por fax. Nos llega de la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la Ciudad de Santiago, en la República Dominicana. La pregunta es la siguiente. ¿Se están cuantificando en la actualidad los posibles daños que pueden causar los PFCP? Yo me supongo que los PFCP a los que se están refiriendo deben ser los productos de belleza, productos farmacéuticos y todos los orgánicos sintéticos, a lo que también nos... los que llamamos también químicos endócrinos, que perturban, perturbadores. Son los tipos de productos químicos que se está descubriendo, cuya existencia se está descubriendo en nuestras fuentes de agua, especialmente en Europa, donde hay ciertas vertientes y ríos que se usan mucho, tanto para desechos como para recursos de agua, de tal manera que reciben una forma concentrada de esos tipos de productos químicos. El tema de la cuantificación, estamos investigando esos productos químicos y los efectos a nivel de salud y ecológicos, sobre qué tipo de químicos tienen, qué concentración, con qué efectos. Esa relación de causa-efecto de muchos productos químicos todavía no está muy clara, de la manera que no se puede cuantificar. Esta pregunta nos llega de México, del Centro Universitario de Tijuana, de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Adelante, México. Sí, muy buenos días. Good morning. Nuestra pregunta es, ¿qué cuidados ambientales en colaboración deben tener ciudades fronterizas, como Tijuana-San Diego, dado el flujo vehicular? Profesor, usted trabaja en la frontera entre México y Estados Unidos y vive allá, ¿verdad? De hecho, efectivamente, me encanta ser parte de la Comisión de Ciudadanos a favor de que están en la Junta de Agua Potable. Es un área muy importante de la frontera San Diego-Tijuana, igualmente del Estado de Texas y todas las zonas fronterizas. Una de las cosas importantes es la colaboración, mayor colaboración con las autoridades de salud. Hay algunos equipos que se están conformando y están haciéndose planes, pero es necesaria la acción. La planificación no es suficiente. Hay que comprometer recursos, tanto del lado de los mexicanos como de la Ciudad de México a nivel federal, con esta zona, y del lado de Estados Unidos también. Compromiso de recursos, con recursos. Igualmente, facilitación de esta colaboración. La colaboración es clave. Hay que concentrarse en tuberculosis. La epidemia de tuberculosis en nuestras fronteras, en muchos de nuestros pueblos. El VIH, no podemos cegarnos a la realidad del VIH y de la que va a llevarnos al SIDA, ¿verdad? A nivel de las comunidades fronterizas. Esto es tonto no darnos cuenta de esta realidad. Y es necesario actuar con premura porque estamos contaminándonos, infectándonos, contagiándonos. Es necesario el trabajo en equipo y la colaboración en todos los temas sobre tráfico. Es necesario colaborar a nivel de ciencia y educación. Me encanta estar... Soy miembro del programa que se llama Vecinos, donde tenemos un programa de Baja California, donde otorgamos un certificado en estudios fronterizos. Y tenemos también algunos programas entre varias universidades de México y Estados Unidos. Tijuana tiene escuelas hermanas en San Diego y por eso tenemos que dar... promover este tipo de asociación. Con relación a la economía, tenemos que abrir la frontera y tener mayor colaboración económica y en otros sentidos porque es clave. Si nosotros hacemos una suposición de que por una frontera abierta la gente va a venir para acá nada más, eso es una premisa falsa. Si uno tiene un ambiente correcto económicamente, vamos a tener más personas que van de aquí para México a Baja California y también a los demás vecinos, a los de Canadá. De tal manera que este tránsito va a ser este intercambio de personas, va a ser simplemente para ecoturismo, para cuestiones culturales, para negocios. Es decir, vamos a tener un intercambio muy fructífero. Tenemos colaboración entre San Diego y Tijuana. Muchas gracias. Nos llega otra llamada de Estados Unidos, de Fresno, del sistema de la ciudad de Fresno, California. Nos llega la pregunta en inglés. A ver, adelante. ¿Tu pregunta? ¿Hola? ¿Está el servicio de salud y humanos de la ciudad de Fresno? Sí, mi pregunta es... Ok, gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos capacitar a la gente para conocer lo que es un manejo responsable de la calidad ambiental? ¿Cómo podemos capacitar? Bueno, puedo dar una respuesta corta. Según dónde se lleve a cabo el entrenamiento, la capacitación, el seminario, si se trata de un negocio, si se trata de una industria, o es relativamente más fácil preparar los programas de capacitación para responder a las emergencias, la seguridad del lugar de trabajo, temas de enfermedad y salud, y también sensibilizar al personal para que conozcan la importancia o la peligrosidad de las emisiones que se introducen en el medio ambiente, ya sea por medio de gases, y la forma en que se puede tratar y remediar el problema. Esta es una forma sencilla de hacer entrenamiento y capacitación a los equipos. La siguiente pregunta nos llega de México. Sade, Aguascalientes, Ciudad de Aguascalientes. Sí, buen día. Sí, adelante México. Tenemos dos preguntas. Una, ¿existe alguna legislación a nivel internacional que impida o sancione a los países desarrollados el envío de procesos de manufactura contaminantes o de alto riesgo a países subdesarrollados o de igual manera los desechos tóxicos? ¿Y la segunda es el cloro es del desinfectante más seguro y económico para países desarrollados? Solamente podemos contestar una de las preguntas. ¿Podría usted hablar un poco sobre la clorinación como método de limpieza de saneamiento? Si ya tienen un sistema, entonces ese sistema debe continuarse. Si van a desarrollar una nueva planta de tratamiento o un sistema de tratamiento, entonces a lo mejor pueden considerar alternativas y nuevas formas, nuevos métodos, entonces pueden utilizar la ozonización porque incluso las unidades de clorinación también van a ser convertidas en nuevos sistemas para desinfección y saneamiento. En cuanto a los reglamentos internacionales, no conozco si hay alguna ley internacional que pueda impedir o sancionar por los desechos que se envían a otros países, pero obviamente existen en muchos países legislaciones nacionales que justamente deben impedir que eso ocurra. Ellos no deben aceptar esta situación. La siguiente pregunta nos llega de Codetel, República Dominicana. Adelante, República Dominicana. Buenos días. Buenos días. La pregunta es la siguiente. Sabemos que vivimos en una era de avances tecnológicos y científicos. Uno de los aspectos más relevantes que afectan la degradación o deterioro de la capa de ozono que cubre nuestro planeta es el clorofluoro de carbono. ¿Qué controles o medidas con visión al futuro están siendo tomadas al respecto para prever o reducir sus efectos nocivos? Gracias. Los clorofluorocarbonos, las principales que los producen las compañías de productos químicos ahora está viendo la situación que las empresas están cambiando buscando nuevas alternativas que tampoco son totalmente inocuas, pero sí son menos peligrosas y menos dañinas para la capa de ozono. La respuesta es sí, hay mucho por hacer, pero también hay bastante que se está haciendo. La siguiente pregunta nos llega de Sigmattel. Sigmattel, adelante. Habana, Cuba, adelante. Hola, buenos días. Good morning. queríamos preguntar cómo vincular los temas tratados con lo acordado en la cumbre de ríos relacionados con la sostenibilidad del medio ambiente. Gracias. ¿Cómo se relacionan todas las preguntas estas con la sostenibilidad del ambiente en río, de la cumbre de río? Sí, por supuesto, yo me encargo. El mensaje es el mismo, no ha variado. En la cumbre internacional sobre la tierra que se llevó a cabo en río de janeiro, ahí se hablaba de sostenibilidad y ese tema es el mismo que decir ambiente, manejo de calidad ambiental. Es el tema de nuestra presentación, de tal manera que es exactamente lo mismo. Los vínculos son los mismos, está allí la conexión. Y yo quisiera agregar algo con respecto a esta y a la pregunta anterior, es que en realidad las ordenaciones, las ordenanzas y las leyes que ya están en sus países es cuestión de aplicarlas, de hacerlas cumplir. La siguiente pregunta nos llega de México, cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. La cervecería en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Nuevo León, México. Adelante, México. Buenos días. Buenos días. Miren, quizás una preguntita, una duda que tengo. Se habla, se habló de edificios viejos que podrían ser edificios contaminados, ¿sí? Que son edificios con poca ventilación, sin embargo, me queda la duda de qué tan riesgosos son para la salud de las personas que trabajan en ellos, tanto los edificios antiguos como los modernos, ya que generalmente en ellos se usan aires acondicionados centrales, que lo que hacen es reciclar el aire que está dentro del edificio. Entonces, si existe un foco de infección, una persona enferma por ahí, ¿verdad? Pudiera ser que los virus o las bacterias se transmitieran. Yo me imagino que los filtros no son los 100% seguros para que filtren todos esos pequeños microorganismos. Entonces, en lugar de estar en un solo lugar, se distribuían a lo largo de todo el edificio. No sé qué reclamentaciones haya o qué medidas profilácticas podrían recomendar para este tipo de casos. Gracias. ... minutos para tomar la pregunta. Bueno, esta es una pregunta muy importante. La mayoría de los microorganismos afortunadamente están en, se mantienen y se atrapan en los filtres, en los filtros porque son particulados. pero el problema está en el campo químico por el formaldehido donde realmente a nivel molecular no funcionan. En los ambientes de hospitales existen, hay algunas medidas que se toman pero no lo suficiente. Muchas gracias por sus excelentes preguntas. Siento mucho que no pudimos contestar a más preguntas pero esperamos que hayan disfrutado de este programa multinacional, multilingüe. Les invitamos a participar en la cuarta videoconferencia de la serie de este año Excelencia con Sabor Global que se titula Ingredientes en Liderazgo Productivo en el 2 de mayo del 2002. Si desean más información sobre el programa consulte el manual del participante donde encontrarán las fechas y los temas específicos de cada programa. Igualmente pueden visitar nuestro sitio web itcrayagroup.org A nombre de todos los que hacemos el International Training Center les agradecemos por su participación tan entusiasta y el interés en el programa de hoy. Nuestra siguiente los vemos en la próxima conferencia. Gracias. ¡Gracias!